Ponte traviesa, ponte traviesa, que es malo Sácame la lengua que te vas a ver a fresa Ponte traviesa, ponte traviesa Bum, bum, paso, paso Tírate, eh, tírate un paso Tírate, rock, tírate un paso Tírate, eh, tírate un paso Va para adelante, tírate un paso Tau, tau, tau Mami tú tienes un meneíto Arrebatado Un meneíto bien riquito Arrebatado Un meneíto sabrosito Arrebatado Tau, tau Raca, taca, 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 boom, boom Mi video explota Raca, boom, se vuelve loca Boom, boom, esto es una fiesta Raca, boom, esto revienta Ponte traviesa, ponte traviesa Ponte traviesa, ponte traviesa Tenevalo Tenevalo Ready, steady, go, go Raca, taca, 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 boom, boom Mi video explota Raca, tum, se vuelve loca Boom, boom, esto es una fiesta Raca, tum, esto revienta Suena, que suena, que suena Suena mi bajo Suena, que suena, que suena Cuando yo paso Suena, que suena, que suena Que me correta No bailan las rochas También las chetas Raca, taca, 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 pum, boom, boom Cuando yo paso Se vuelve loca Suena mi bajo Bailan las rochas Boom, 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 boom Tenevalo Se me salió ya, se me salió ya. Raca, taga, taga, pum, pum, si me le aflota, un racatum, zapatelota, pum, pum, esto es una fiesta, un racatum, esto revierta. Suena, que suena, que suena, suena mi bajo Suena, que suena, que suena, cuando no paso Suena, que suena, que suena, de mi corneta No bailan las rochas, también las chetas Cuando yo paso, se pone loca Suena mi bajo, baila la rocha Bu, jipu, 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 jipu Suena el agudo, es mi corretta Yo escucho un saxo, baila la chica De regalo Suena, 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 suena